Hola a todos chicos, yo soy Noparales con Robot y bienvenidos a un video de repetición de la categoría Mini Sumo del segundo Conecid, UNAP Iquitos 2018 que fue un gran concurso, fue un gran evento, fue un gran congreso que ya tienen también el video de la categoría Velocista que la subimos ayer y esta es la segunda categoría del congreso, fue un gran congreso, también tuvimos un público excelente en este concurso lamentablemente en Mini Sumo no se quedó tanta gente como estuvo en Velocista porque ya era hora de almuerzo y pues se comprende que tengan que ir a almorzar, tenemos 4 robots aquí, ese es el primer enfrentamiento los 4 robots son 3 del equipo Bostronics UTP de Lima, que son el robot Mini Ajiseko, Tetsuro y Mini Yanabot robots ya muy conocidos, tanto Tetsuro como Mini Yanabot, Mini Ajiseko fue su primera vez aquí y tenemos también al robot Dogtronic, Dogtronic, escuchenlo bien, que es el resucitado equipo GRU Untels que es el grupo de robótica de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur la modalidad del mini torneo de Mini Sumos es todos contra todos, así que todos tienen que competir contra todos sus contrincantes son igual a 2 de 3 asaltos cada encuentro, y el primer encuentro es entre Mini Ajiseko, que es el robot que está a la derecha contra Mini Yanabot, que es el robot que está a la izquierda, ambos robots del equipo Bostronics UTP Mini Ajiseko es el robot un poco más alto, digamoslo así, Mini Yanabot es el robot plateado, así que vamos con el primer asalto que bueno, ahí yo tengo el control, como les dije en la categoría velocista, como yo tuve que hacer de todo, animador, curado y bueno, ahí Mini Ajiseko se prendió, pero Mini Yanabot no encendió, así que se va a reiniciar el asalto pues por eso es que dejé la cámara grabando solamente en el trípode y lamentablemente no grabó el sonido así que por eso dije, a ver, vamos a ver de nuevo los videos y pues se los comento aquí para, como si estuviera haciendo el streaming, ¿vale? así que me tienen por partida doble, me tienen ahí en el área de competencia y me tienen aquí también, eh, casteando los encuentros vamos ahora sí con el primer asalto, Mini Yanabot a la izquierda, Mini Ajiseko a la derecha, ambos de Bostronics UTP también el controlar, el usar ese control no es tan fácil, ¿eh? como creen, porque ahí por ejemplo Mini Yanabot primero se fue, regresó y de todas maneras Mini Ajiseko sacó a Mini Yanabot del dojo, así que el punto se le da a Mini Ajiseko controlar o manejar ese pequeño control no es sencillo, porque tienes que tenerlo en el ángulo adecuado para que pueda darle a los dos robots, pueden tener a los dos robots ahí ocurrió algo, algo curioso porque Doctronic se acercaba a concursar y todavía no le tocaba, pensaba que era un único asalto pero, eh, no, hubo también algo curioso que se los voy comentando ahorita, fue que Doctronic, eh, o bueno, el equipo de GRU parece que no leyó muy bien la, el reglamento, porque aún seguía, mantenía sus 5 segundos de seguridad que se usaba hace como 2 años, eh, esos chicos, si van a competir en Mini Sumo, por favor, revisen las bases ahí está, especifican las bases, cómo implementar el receptor para el control que no es complicado, es sencillo, así que, eh, no tienen excusa vamos con el segundo asalto, eh, ahorita les cuento qué hicimos con Doctronic segundo asalto, eh, Mini Yanabot, el robot plateado contra, eh, Mini Ajiseko, que es el robot más alto, que tiene la batería roja y Mini Yanabot se fue con todo y el punto va, y la victoria del encuentro va para Mini Ajiseko ambos del equipo Doctronics UTP, así que damos, eh, Mini Ajiseko, una victoria el siguiente enfrentamiento es entre Tetsuro, robot ya legendario, contra el debutante Doctronic bueno, debutante entre comillas, ¿vale? el debutante Doctronic eh, ¿qué pasó aquí? que como Doctronic tenía aún los 5 segundos de seguridad conversamos con los chicos de Boctronics, que era el equipo contrincante de UTP para que, eh, lo dejen competir porque en realidad no debimos dejar competir a Doctronic pero, eh, al ser su primera vez y al ser un concurso de pocos participantes dijimos, ok, vas a competir pero, eh, tú enciendes el robot y luego de los 5 segundos el robot, eh, contrincante también enciende así que aquí no es lo más adecuado, no es lo más recomendable, no es lo que se debería hacer pero se le dio esa gracia, digámoslo así, al robot de Untels chicos, lo que sí, por favor, si van a competir en lo sucesivo eh, legan bien las bases y adecúense a la modalidad que estamos siguiendo aquí tenemos ya a Tetsuro, que va a su primer asalto contra Doctronic ahí estamos explicando bien, eh, lo que les decía lo de los 5 segundos que Doctronic va a encender y luego Tetsuro con el control después de 5 segundos va a encender aquí también nosotros contamos los 5 segundos en voz alta para que no haya, eh, pues, ningún malentendido vale, que, que presionó el botón antes o que él salió antes, no, aquí todo lo manejamos de forma muy, bueno, legal ya no tanto porque le hemos dejado competir, pero muy transparente, sí así que ahí se colocan los dos robots en el mini dojo recuerden que, eh, los robots se deben colocar mirando hacia cualquier lado, pero deben tocar eh, por lo menos en un puntito, una añisquita pero deben tocar el filo blanco que está en el mini dojo eso sí o sí debe pasar así que aquí vamos con el, eh, con el primer asalto Doctronic se fue, Tetsuro se quedó en el dojo así que vamos, Tetsuro 1, Doctronic 0 chicos, perdón también que me esté cogiendo la nariz a cada rato, es que está que me pica porque me va a dar la gripe otra vez Dinoto andas en gripe, sí, paro con gripe pero es que qué voy a hacer vamos con el segundo asalto vamos ya, Tetsuro 1, Doctronic 0 estamos esperando los 5 segundos de seguridad para que Doctronic se mueva se mueve Tetsuro y lo saca Doctronic nunca prendió así que el punto va y la victoria del encuentro va para Tetsuro vamos con el siguiente enfrentamiento que es justamente el de Tetsuro contra Mini Ajiseko los dos robots que ya tienen una victoria cada uno en este torneo aquí tenemos a Jersey Azañero del equipo Bostronic que es el dueño, bueno, el representante de ambos robots tanto de Mini Ajiseko como de Tetsuro Mini Ajiseko es el robot que está más hacia atrás, ok Tetsuro es el robot que está más cerca a nosotros y esa es mi hermosa espalda y ahí tenemos el primer asalto que lo gana Tetsuro con todo lo ha sacado a Mini Ajiseko aunque Mini Ajiseko puso resistencia no es la primera vez que pasa que el mismo representante enciende a los dos robots pasó incluso también en Velocista si ven el video de Velocista de esta misma competencia pero igual la competencia se debe dar como ven aquí no es que un robot se prende del otro no, para darle la victoria a uno no, aquí tiene que ganar el mejor robot y eso se lo dejamos también muy en claro al competidor antes de que ingrese al área de competencia segundo asalto y tenemos a Tetsuro a la derecha contra Mini Ajiseko a la izquierda Tetsuro va 1-0 vamos a ver quién gana y ahí va Mini Ajiseko con todo Tetsuro parece que no prendió pero se ha quedado casi casi al salir y Mini Ajiseko se fue no sabemos por qué pero se detiene el asalto parece que lo vamos a reiniciar así que reiniciamos el asalto entre Tetsuro y Mini Ajiseko se le pudo dar el punto también a Mini Ajiseko directamente porque Tetsuro salió del dojo pero lo vamos a reiniciar vamos nuevamente con el segundo asalto Mini Ajiseko contra Tetsuro ahí van ahora sí los dos bandos dos robots y Tetsuro ha sacado ahí parece que le dio un empujón y sacó a Mini Ajiseko así que la victoria del encuentro la lleva Tetsuro y a su segunda victoria en el torneo le falta una sola para declararse el campeón de la categoría vamos con el siguiente enfrentamiento Mini Ajiseko del equipo Bostronic que es el robot totalmente plateado contra el robot Dogtronic del GRU de Untels que es el robot negro que ven ahí que encendió antes de que se le indique y si lo hace de nuevo se le penaliza y se le da un asalto al contrincante así que ahí también se le dio la advertencia a Dogtronic así que vamos a empezar con el primer asalto tenemos Dogtronic de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur contra Mini Yanabot que es de la Universidad Tecnológica del Perú ahí va el primer ahí va el primer asalto que también Mini Yanabot prendió antes así que se le da también la advertencia a Mini Yanabot ambos tienen una advertencia el siguiente error ya se le da la penalización y se le da la victoria del asalto al otro robot y ustedes me preguntarán también Dino donde está PR si su logo está en la pista pues en ese momento créanme que yo también me lo estaba preguntando vamos con el primer asalto ahora sí Mini Yanabot contra Dogtronic acuérdense que Dogtronic tiene sus 5 segundos de seguridad y Mini Yanabot se prende con control pero ambos robots han salido así que se va a reiniciar el primer asalto vamos nuevamente primer asalto porque ninguno de los dos robots logró detectar su contrincante los dos se fueron no quieren saber nada ya están cansados están con calor por cierto Nikitos hace un calor del demonio hubo días que sí estuvo más o menos fresquito pero el día de la competencia ha sido un calor grandísimo vamos nuevamente con el primer asalto y van a ver cuántas veces reiniciamos este primer asalto ahí se le da la orden de inicio a Dogtronic se espera los 5 segundos y a ver y esto ver enemigo es un poco más complicado aquí que tenemos Bar se ve mejor Mini Yanabot se fue a empujar a Dogtronic pero en su intento de sacarlo también se salió así que se salieron prácticamente los dos al mismo tiempo y lo que vamos a hacer es reiniciar nuevamente el asalto porque no ha sido una victoria pues contundente vale se le pudo dar sí de frente la victoria a Mini Yanabot porque Dogtronic no se movió pero a ver vamos a ser un poquito comprensivos y es que Dogtronic es su primera competencia así que vamos a darle esa chance aquí lo que hacemos es como ya está muy muy repetido el primer asalto vamos a ponerlos espalda con espalda ok o bueno aunque aquí creo que todavía no a ver bueno aquí están frente a frente al siguiente los vamos a poner espalda con espalda así es que volvemos a reiniciar el asalto ahí estamos contando los 5 segundos ya de seguridad para Dogtronic Dogtronic se va y el punto va para Mini Yanabot que es el que se quedó en el dojo tenemos 1 Mini Yanabot 0 Dogtronic y no sé qué hace ahí Mini Ajiseko creo que estaba solamente empujando bien hacia abajo su rampa pero bueno vamos a esperar al segundo asalto Mini Yanabot contra Dogtronic ahora sí segundo asalto Mini Yanabot a la izquierda Dogtronic a la derecha vamos con los 5 segundos de seguridad mientras ahí Camnos modela su polo de Dogtronic y los dos robots vuelven a salir al mismo tiempo solo al iniciar el encuentro así que vamos a reiniciar el segundo asalto este es el encuentro más largo porque estuvimos reinicio y reinicio y reinicio y la gente ya también se aburría de tanto reinicio y como ven ya se empezaban a ir de las sillas es un poquito sí aburrido ya eso lo reconozco es un poquito aburrido ver que un encuentro se reinicie tantas veces así que por favor a los chicos ahí ya empezamos espalda con espalda porque ya era demasiado por favor vayan un poquito mejor preparados para que la gente no se nos vaya ahí está el encuentro nuevamente y Dogtronic se le da el punto porque se movió y Mini Yanabot simplemente se fue del dojo abandonó y vamos uno a uno así que vamos a ir al tercer asalto del encuentro tercer asalto asalto de desembate Mini Yanabot contra Dogtronic ambos tienen una victoria así que vamos con el tercer asalto que es nuevamente espalda con espalda porque ya nos cansamos de hacerlo tocando el filo del dojo porque si no nos íbamos a quedar ahí toda la tarde así que espalda con espalda para tener un ganador definitivo Mini Yanabot contra Dogtronic uno a uno a ver Cam si nos dejas ver el forcejeo que está en medio de la gracias ahí están forcejeando ambos robots Mini Yanabot Dogtronic Dogtronic empuja Mini Yanabot trata de resistir todo lo que pueda y son 20 segundos o son 10 segundos me parece que pusimos ahí para que se detenga el asalto y se detiene se detiene ese empuje de Dogtronic no vale porque ya Mini Yanabot había apagado así que nuevamente vamos a reiniciar con el tercer asalto entre Dogtronic y Mini Yanabot que hasta ahora nadie se define a ganar tercer asalto nuevamente pero esta vez ya no van espalda con espalda sino van frente a frente porque no queremos otro empate así que empezamos con el tercer asalto nuevamente Mini Yanabot contra Dogtronic y Mini Yanabot vota a Dogtronic a pesar que Dogtronic primero se fue empujando luego Mini Yanabot prendió y empujó contra Dogtronic así que la victoria del encuentro es para Mini Yanabot de UTP siguiente enfrentamiento Mini Ajiseko de UTP contra Dogtronic de Untels y es la última oportunidad para Dogtronic de tener su victoria aunque sea la de honor en este torneo vamos a empezar con el primer asalto entre Mini Ajiseko de UTP contra Dogtronic de Untels chicos si han llegado hasta aquí en el video por favor dejen un poderoso like aquí en Youtube también suscríbete al canal si no lo estás comparte el video con tus amigos que de verdad cada view y cada like a nosotros nos ayuda un montonazo para poder seguir trayéndote mucho contenido acerca de robótica y acerca de videojuegos también así que por favor deja un like que no te demora más de 2 segundos y es totalmente gratis así que una vez que ya has dejado tu like aquí en Youtube vamos con el primer asalto del penúltimo enfrentamiento Mini Ajiseko a la izquierda Dogtronic de Untels a la derecha Dogtronic no tiene ninguna victoria hasta ahora y Mini Ajiseko tiene una así que se va por su segunda victoria en su esperanza por campeonar el torneo así que aquí empieza Dogtronic son 5 segundos de seguridad ahí estamos contando los 5 segundos antes que Mini Ajiseko empiece y Dogtronic salió pero aquí Mini Ajiseko salió después porque también presionó el control después si se dan cuenta Mini Ajiseko inició su movimiento o sea presionó el inicio una vez que Dogtronic ya había salido así que si hubieran empezado a la vez hubieran salido a la vez por eso es de que se decreta empate y pues se reinicia el primer asalto entre Mini Ajiseko y Dogtronic vamos nuevamente con el primer asalto Mini Ajiseko contra Dogtronic UTP contra Untels en este encuentro primer asalto del penúltimo encuentro del torneo de Mini Sumos del Conesit Iquitos 2018 y va Mini Ajiseko buscando a Dogtronic lo encuentra y lo saca del doy así que vamos Mini Ajiseko 1 Dogtronic 0 y nos vamos con todo al segundo asalto segundo asalto tenemos Mini Ajiseko a la izquierda Dogtronic a la derecha UTP a la izquierda Untels a la derecha vamos 1 a 0 para Mini Ajiseko vamos a ver si gana este asalto deja ya sin victoria de honor a Dogtronic de Untels se preparan los robots se da la orden de inicio para Doctronic son 5 segundos de seguridad para él y terminados los 5 segundos Mini Ajiseko puede prender Doctronic se va y Mini Ajiseko se lleva la victoria porque se quedó más tiempo en el doyo así que la victoria es para Mini Ajiseko que ya lleva 2 victorias en el torneo y vamos con el enfrentamiento final bueno final virtualmente entre Mini Yanabot y Tetsuro si Tetsuro gana tendría sus 3 victorias y campeona la categoría si Mini Yanabot gana tendríamos 3 robots con 2 victorias que son justo los 3 robots de UTP y veríamos de repente un triangular o de repente por puntos ver quién gana toda la categoría vamos con el primer asalto empieza Mini Yanabot contra Tetsuro Tetsuro va Mini Yanabot no se mueve y Tetsuro ha sacado a Mini Yanabot pareciera que Mini Yanabot no se prendió pero sí llegó a prenderse pero no se movió así que va el punto para Tetsuro vamos Tetsuro 1 Mini Yanabot 0 en este enfrentamiento final y en el segundo asalto si Tetsuro lo gana ya gana toda la categoría así que vamos a ver si Tetsuro logra ganar este asalto o si Mini Yanabot le empata para tener algo más de esperanza de campeonar en este torneo aquí vamos con el segundo asalto vamos Tetsuro 1 Mini Yanabot 0 vamos a ver quién es el ganador aquí Tetsuro puede campeonar toda la categoría empieza el segundo asalto Mini Yanabot se fue Tetsuro se movió un poquito así que la victoria va para Tetsuro y es el campeón de la categoría chicos un poquito una lástima como se dio a este enfrentamiento final pero así son los enfrentamientos en Robótica Mini Yanabot ya estaba bastante tocado de los enfrentamientos anteriores así que chicos si te gustó dale un like a este video suscríbete también al canal si no lo estás compártelo con tus amigos nos vemos en el siguiente concurso y también conmigo será hasta el próximo video adiós Chau